de Castilla, esa rebelión que se produjo a principios del siglo XVI y que estuvo a punto de acabar con la titularidad del reino de Castilla en la cabeza de Carlos V, el emperador, Carlos I de Castilla. Pues me parece eso, es un movimiento histórico muy interesante y que ahora creo que se va a poner más en boga porque van a pasar 500 años justamente de la derrota de la batalla de Villalar, derrota desde la perspectiva comunera, desde la perspectiva de los imperiales, el aplastamiento prácticamente final de esta rebelión. Pues creo que hay tres corrientes principales. Están los que las presento brevemente y después digo por qué me parece que hay aquí un problemita con la valoración que se está haciendo de los comuneros porque forman parte del presente aún todo el tiempo que ha pasado. Los comuneros son vistos por los liberales del siglo XIX como unos precursores dentro de España de la idea de reducción del poder real en favor de los liberales del XIX de los burgueses y que de hecho tiene una componente burguesa muy importante la rebelión comunera. Así que eso serían una corriente. Y luego heredero de esos liberales del siglo XIX pues hasta movimientos a su izquierda ya herederos del socialismo a finales del siglo XIX ya durante el siglo XX que verían en la rebelión comunera ya no sólo un levantamiento liberal y democratizante que estaría combatiendo el feudalismo sino pondrían hincapié en la componente plebeya y de rebelión antiseñorial que se dio durante la rebelión comunera. Entonces tenemos por un lado la valoración de estos liberales de la rebelión comunera. Luego se produjo otro análisis y me disculpo porque no me acuerdo del nombre de las personas que son los grandes defensores de cada una de estas tesis. Luego cuando haga el episodio que va a salir pues hoy estamos a mediados de abril en la tercera semana de abril probablemente salga este episodio de los comuneros y ahí ya voy a hacer voy a nombrar a quienes son los precursores de cada una de estas teorías. Entonces tenemos a estos liberales que hemos dicho que recuperaron a los comuneros en el siglo XIX del olvido. Luego su otra teoría a finales del siglo XIX hizo hincapié sobre que los comuneros no serían una fuerza de progreso dentro de la historia de Castilla sino que sería una fuerza de la reacción en el sentido de frenar las fuerzas históricas del progreso en sentido positivista. El progreso histórico en 1520-1521 probablemente sería fácil consensuar que sería la monarquía absoluta. Sería la formación del estado moderno que es lo que claramente con los reyes católicos estaba produciendo en la península ibérica y que era un proceso afín al que estaba desarrollándose por supuesto en Francia pero también en Inglaterra, en Portugal, a su manera en algunas repúblicas italianas pero sobre todo eso, la monarquía hispánica, Francia, los grandes ejemplos del estado moderno y ese estado moderno fundado muy a finales del siglo XV en estos países que evolucionó para bueno para cristalizar en el modelo de de Luis XIV de la monarquía absoluta que realmente los años siguientes durante el siglo XVIII fue más absoluta y más poder central del estado que dominaba realmente como nunca antes todos los ámbitos de la vida en su territorio. Bien pues entendiendo que eso es el progreso en el siglo XV, XVI, 1520 pues sería esa concentración del poder real, esa acumulación de poder en torno a la figura del rey, los comuneros serían una fuerza reaccionaria que se oponían a esa concentración de poder del rey y que querían imponerle cortes y fueros, limitaciones que bueno que irían contra ese progreso y un elemento que reforzaría esta tesis es que hay una componente gremial muy importante en los comuneros y también en las germanías en Valencia y los gremios son fuerzas contrarias al desarrollo capitalista, forman parte del marco de producción feudal y todos sus limitaciones, a cuánto se puede producir, en qué condiciones, con qué materiales, cuándo se puede vender, dónde todo esto que hacen los gremios italianos, bueno los gremios de todas partes, es algo muy típicamente feudal con lo cual los gremios no son, no forman parte de esas fuerzas destinadas al desarrollo capitalista de la sociedad y en Italia se puede ver que la fortaleza de los gremios podría ser una de las explicaciones que señalan el por qué fue lento el proceso de, fue lento, fue menos rápido que en Holanda, o sea, Holanda sería como el ejemplo de cómo el capitalismo mercantil se abrió paso y Italia un lugar en el que la fortaleza de los gremios limitó esa capacidad de los comerciantes para, pues, para comerciar aquí y allá, forjar fortunas, buscar inversores en bancos, cosas que sí estaban ocurriendo en Holanda, ¿vale? Entonces, tenemos estas dos corrientes ya que he dicho para la interpretación histórica de los comuneros, la de que eran una fuerza de progreso, liberales, que precursores incluso de la democracia liberal y capitalista del siglo XIX, o la interpretación de que era una fuerza de reacción que se oponía a la tendencia, a la modernización de ese momento histórico que era la consolidación del estado moderno, ¿vale? Tenemos estas dos teorías. Luego tenemos una tercera que es menos fuerte, menos, porque estas dos además como son antitéticas, pues, generan una dialéctica muy buena porque al final son dos, se oponen, son literalmente contrarias hacia progreso o hacia la reacción. Ahora, otra que me parece a mí muy interesante, y siento haberme posicionado ya en que me parece mejor, pero es que es cierto, es la que ve el movimiento comunero como esencialmente un movimiento antifiscal. Yo creo que el movimiento de los comuneros es un movimiento de rechazo a los impuestos, y este tipo de movimientos populares, movimientos ya populares, pero que puede llevar a entender, a hacer interpretaciones reduccionistas, no, no, movimientos populares, Estados Unidos, la independencia de las trece colonias empezó como una revuelta contra los impuestos a los sellos, al papel timbrado y, por supuesto, al té. O sea, eran todos esos impuestos que la corona británica estaba queriendo imponer sobre las trece colonias, que tenían previamente unos fueros que para favorecer la colonización de esos territorios tan lejanos, pero bueno, llegó un punto en el que después de la guerra de los siete años, que le costó tantísimo dinero a la corona británica, aunque lo ganó, necesitaba dinero. Entonces, quiso recaudar, subió tasas y quitó privilegios a los colonos de América, y la rebelión de las trece colonias salta como una rebelión antifiscal. Claro, que luego ya evoluciona en la Revolución Americana. Pues yo en el fondo veo algo parecido en los comuneros, veo una rebelión antifiscal. Veo que la población de Castilla había aguantado el fin de la monarquía de Isabel la Católica, luego la regencia del cardenal Cisneros, Fernando de Aragón, pero materialmente el cardenal Cisneros en Castilla, luego llega Juana, se casa, llega Felipe el Hermoso, Felipe el Hermoso hace unas maniobras para intentar hacerse con el gobierno efectivo, incluso comete lo que entiende una torpeza de buscar la alianza con el rey Luis XII de Francia, en uno de los tratados de Blois, para que le apoyase como rey de Castilla, como apartando a Fernando de Aragón, lo cual, misteriosamente un año después, se murió tomando un vasito de agua fría, Felipe el Hermoso, y en Castilla volvió a reinar Fernando. Quiero decir que estaban pasando todas estas cosas desde que murió Isabel la Católica, creo que en 1506, hasta 1519, que salta la rebelión de los comuneros, habían pasado 13 años, más o menos, bueno, de tensiones, pero que no era una guerra civil como se produjo con el tema de los comuneros. Creo que estos comuneros estaban a la expectativa de lo que iba a ocurrir con la llegada de Carlos, que básicamente el tiempo de la regencia fue, no vamos a cambiar muchas cosas, vamos a seguir, y luego llegó Carlos, y claro, el chaval llegó de Flandes, y lo primero que quiso es hacerse emperador, y eso es dinerito, y es préstamos de banqueros, banqueros como por ejemplo los Belser, a los que directamente le excedieron una porción de lo que hoy es la parte occidental de Venezuela, o sea, la costa occidental de Venezuela, entre Maracaibo, que es ese pedazo de lago que ves en el mapa de Venezuela a la izquierda, y casi Caracas, bueno, pues todo ese trozo de costa se lo regalaron a los Belser para que explotasen allí las minas de oro que se supone que había y que si estaba el dorado o lo que fuera, así que, y eso es uno de los pagos a los deudas que tenía Carlos con esos banqueros, imaginemos la dimensión de la deuda que tenía, que asumía Carlos con estos banqueros y con otros genoveses, bueno, pues para pagar estas deudas con las que financió en su coronación imperial, pidió dinero a las cortes de Castilla, y la historia es que las pidió dinero, según llegó y se hizo coronar rey de Castilla, pidió dinero, creo que las cortes fueron en Salamanca, no sé si luego hubo otra sesión en Valladolid, hubo unas primeras cortes, y además Castilla pagó más o menos rápido, eso sí, le pidieron una serie de concesiones, no, no sé si fue Salamanca o Valladolid, bueno, y Castilla pidió, que os sonará, lo de que no haya, que no haya cargos para extranjeros, que no se saque oro de, o metales preciosos de Castilla, que el rey aprenda castellano, y no sé, había otra, pero no me acuerdo, bueno, respeto a Juana, me parece que era esa cuarta solicitud de las cortes, ya te digo, no sé si de Valladolid o de Salamanca, a Carlos, Carlos dijo, sí, sí, claro que sí, venga, va, dame el dinero y me marcho. Cogió el dinero, además se lo dieron rapidito y se lo concedieron rapidito y se marchó, se marchó a Aragón, donde ahí sí que sí pasó muchísimo más tiempo, porque era la estructura de monarquía polisinodial, polisinodial es como que tiene varios núcleos, nudos, pues esta monarquía dispersa de Aragón, Nápoles, Sicilia, varias coronas, Mallorca, que Castilla también las tenía, pero nada, o sea, la corona de Murcia o la de Toledo, nada, no eran coronas efectivas como si lo eran en Aragón, el reino de Valencia, el reino de Nápoles, etcétera. Bien, pues, Carlos tuvo que irse mucho más tiempo a Aragón y pelearse allí con la diputación de la Generalidad de Aragón, ese embrión de la Generalitat, bueno, y convencerles que quería dinero, es decir, más a con menos dinero, porque sus territorios están menos poblados y eran más pobres. En este proceso de pelearse con los aragoneses se murió su abuelo Maximiliano, el emperador, y ya digo, quería irse a ser emperador en Alemania y necesitaba dinero, así que volvió a Castilla y dijo, oye, que al dinero que me habéis dado en Valladolid, más, convoco otras cortes en Santiago y básicamente que me deis más dinero. Y en Valencia, que ni siquiera había ido a las cortes valencianas para jurar sus fueros y hacerse coronar también en Valencia y pedir un dinerito, bueno, pues mandó a Adriano de Utrecht, a un holandés, a un señor de los Países Bajos, un cardenal, a que le representase, lo cual en sí mismo, según lo que he entendido, es ilegal. Y si no es ilegal, es una falta de respeto a las cortes valencianas. Y ni siquiera se produjeron, porque ya había asaltado las germanías, porque había un problema con la peste en Valencia, todos estos problemas. Desde la perspectiva castellana, me llega Carlos, el chico jovencito este, quiere ser emperador, el jovencito de 18 años, quiere ser emperador, le dinerito en cortes, vuelve otras cortes, más dinero, que me marcho y me lo voy a gastar en Alemania a sobornar a príncipes electores allí y luego a dedicarme básicamente a las tareas de emperador, porque si tú te haces emperador, puedes decir que tu reino principal, no es la palabra correcta, pero da igual, nos entendemos, es Castilla, ya, pero eres emperador, tienes una serie de responsabilidades. Encima, con la visión providencialista que tenía Carlos de rescatar a la cristiandad, era obvio que tenía responsabilidades fuera de la península y que significarían recursos y dinero que se iría de la península. Pues no me extraña que se explotasen. Vale, todo esto para señalar esa voracidad recaudatoria del joven Carlos según llegó a Castilla y el cómo entiendo que la rebelión de los comuneros se produjo por eso, por esa voracidad fiscal de Carlos y por esa voluntad de extraer rentas y que los comuneros los entienden como una rebelión básicamente antifiscal y que cuando, de hecho, cuando los procuradores en cortes de las 18 ciudades con representación en cortes que fueron a Santiago y La Coruña, porque en Santiago fue un fracaso y tuvieron que convocar cortes después en La Coruña, dos semanas después. Abril de 1519, me parece. Pues tras esas cortes en las que el rey y su gente sobornó, amenazó a los procuradores de las ciudades y estos, pese a todo, se abstuvieron o hicieron lo que pudieron, pero al final se aprobó el servicio en cortes, el dinerito para Carlos. Pues cuando volvieron los procuradores a sus ciudades les echaron encima. Creo que en Toro intentaron estrangular a su procurador y sobre todo lo que pasó en Toledo, que en Toledo... No, al procurador no, porque era Juan de Padilla y de hecho él no quiso ir a Toledo, pero lo que sí que ocurrió es que los toledanos, enfadadísimos con el servicio que les tocaba pagar, asesinaron al menos a dos funcionarios reales y a otro que no me acuerdo su cargo, pero que era muy importante y no era el equivalente al alcalde real. Pero los toledanos, la turba toledana, se cargó a tres y ahí lo estoy mezclando con Segovia. Esto que he dicho es exactamente lo mismo, pero para Segovia. Y ese señor que se cargaron si era el procurador segoviano. Entonces el alcalde real, como no conseguía manejar a la ciudad, le planteó un bloqueo de alimentos y de todo a Segovia y eso claro fue escalando. Es decir, que toda esta escalada que se produce de los comuneros veo que parte de una respuesta contra los tributos. Y de hecho hay una componente plebeya en la rebelión de los comuneros en la que hubo levantamientos campesinos muy amplios por toda Castilla. Y creo que estos levantamientos campesinos también empezaron por el rechazo a los tributos, porque claro, esto es una cascada y al final el pagano es el que produce y el que produce en el régimen de producción feudal es en la tierra, luego los campesinos. Y sí, los gremios de las ciudades y los comerciantes, los magnates urbanos, esos burgueses, tenían que pagar y pagaban de sus rentas. Pero de alguna manera eso en cascada terminó en los campesinos, que de hecho tenían sus propias disputas con los propios nobles por el proceso de refeudalización, que es natural, que los nobles intentaban refeudalizar y los vasallos trataban de resistirse. Durante el tiempo de los reyes católicos fue un buen momento para la alta nobleza y en este momento de pico tributario, de tensión en las ciudades, los campesinos y de fractura entre los propios nobles, pues era un buen momento para que los campesinos se levantasen. Y se levantaron, porque vieron que si su señor feudal... Además era un enfrentamiento casi como una lucha sindical en la que los campesinos de un señor feudal de la ciudad de Aro o de la ciudad de Dueñas... Mira, en el caso de la ciudad de Dueñas lo tengo más presente. Y es que es el ejemplo del levantamiento campesino. Se levantaron contra el marqués o duque o conde de Dueñas, asaltaron su casa, la saquearon, él se tuvo que marchar de la ciudad y fundaron una junta revolucionaria campesina, como una junta comunera de los campesinos de Dueñas, que básicamente se habían liberado de su señor feudal y dejaron de pagarle rentas. Luego llegaron otros señores feudales desde fuera y le dieron apoyo para que se restableciese la situación, porque esas fraternidades de clase, que sin ser declaradas, sin que ellos lo entendiesen, se estaban produciendo. O sea, tenía una conciencia de clase perfectamente definida, la alta nobleza de que formaban parte de una clase especial. Y así, en las batallas, sabían perfectamente que a uno de clase del estamento, porque no son clases sociales, ¿vale? Son estamentos, pero para que nos entendamos y por qué me parece más funcional, lo llamo así, no se le mata. Hay que llevarle prisionero y luego pedir un rescate. Bueno, que veo que el levantamiento comunero fue un levantamiento antifiscal y que desde eso, igual que tomaba el ejemplo de la revolución americana, que contra los tributos explotó, pero vamos, que esto le pasó a Justiniano, ¿vale? Por poner un ejemplo completamente diferente, sus levantamientos tenían que ver con la presión tributaria para financiar todas sus campañas, sus obras arquitectónicas y eso en un momento de peste que se produjo en tiempos de Justiniano en Constantinopla y que, bueno, pues que hacía que hubiera menos rentas y menos producción porque la gente se moría de peste. Lo dicho, ¿qué hay dos teorías principales? La de que el levantamiento comunero es reaccionario y la de que es progresista. Y yo creo que empieza como una protesta antifiscal y que cada grupo social y estamento jugó sus papeletas y jugó a lo que más le interesaba. Hubo elementos de la nobleza que se levantaron contra Carlos porque estaban dolidos por lo que había ocurrido, primero, por estar marginados por los holandeses, que habían llegado flamencos, que habían llegado junto a Carlos. Y luego también estaban dolidos algunos porque incluso se acordaban todavía de cómo les había tratado Isabel la Católica por haber sido los nobles que apoyaron a la Beltraneja durante aquella guerra. Creo que en 1470 y algo, es decir, que todavía alguno podía acordarse algún viejo de aquellas guerras que tuvieron la Beltraneja y de Isabel y probablemente por haber apoyado a la Beltraneja esos nobles estuvieron marginados. Con lo cual, pues entiendo que un noble quería protestar por eso. Luego los campesinos por mejorar sus condiciones para que no les quitasen las tierras comunes, porque los señores feudales intentaban apropiarse las tierras del común para sus propios feudos y utilizarlas en exclusividad o cobrar rentas por cortar madera, por ejemplo, en montes comunales. Así que de todas estas luchas, y por supuesto ya dentro de las ciudades, estaban desde los gremios, tengo entendido que los segovianos eran más partidarios de desarrollar las manufacturas propias dentro de Castilla y luego estaban otros como los burgaleses o los santanderinos que tenían, o de Medina Sidonia, que tenían ese flujo de comercio respecto de Flandes que les interesaba más la exportación de lanas a Holanda y luego importar paños, hacer un dinerito en efectivo exportando esa buena lana a Holanda. Así que incluso dentro de las propias ciudades, dentro de los propios gremios, seguro que estaban las disputas por, ya, que yo en mi posición de clase yo estaría interesado en esto que me dicen, qué sé yo, los comerciantes de Burgos porque yo también quiero comerciar, pero es que ocurre que el líder y portavoz es de la facción rival y yo quiero ocupar su plaza puesto, por lo tanto tampoco me voy a volcar en el apoyo de sus teorías, aunque sean mis intereses de clase objetivos, pero como a nivel subjetivos, pero como subjetivamente yo pretendo sustituirle a la cabeza de los banqueros de Burgos, pues así que como vemos todos estos conflictos históricos están atravesados por dinámicas de todo tipo, contradictorias y son muy interesantes, por lo tanto es difícil identificar qué papel jugaron las comunidades como un todo el resultado final es que fueron derrotadas y sirvieron para el reforzamiento del poder real materialmente, por lo tanto si su derrota sirvió para el reforzamiento del poder real que era el proceso histórico de progreso en ese momento del siglo XVI, pues entenderíamos que si la consecuencia es hacia el progreso es que ellas representaban la reacción. Bueno, quería plantearos el debate historiográfico y ahora para terminar voy a decir que he escuchado a gente, mira y ahora viene lo más sustancioso que es cuando me voy a meter con gente, porque es que hay gente que es que se piensa, es que no sé a quién se dirigen, mira la historia de ficción está dirigida a gente que sabe un poco de historia y es que no sé, creo que estamos abandonados, porque escucho podcast, escucho podcast de historia en el que les parece que es un descubrimiento espectacular el afirmar que no todas las ciudades estaban con los comuneros, ya claro, o afirmar que dentro de las ciudades había diferentes intereses, ya como si fuera, y luego encima está esa tendencia de estos que escucho a posicionarse con una de estas dos teorías principales, lo de que los comuneros son reaccionarios o son fuerzas de progreso y considerar que la otra teoría, que los que defienden la otra teoría, no sé, como que les falta, digámoslo así, que saben poco, que ellos tienen la verdad, son muy listos y saben perfectamente y los que están en la otra postura, bueno pues no, 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 de hecho es que, escuchad que decían cosas en algunos podcast, que es que es presentismo puro y encima luego dicen, claro, y los que defienden que, qué sé yo, que las comunidades son, encarnan a los liberales españoles, se están equivocando por esto y por esto y por esto y por esto, bueno, es que a lo mejor alguien defiende esa teoría, esa postura, siendo consciente de las limitaciones de la misma o ve interesante esa aproximación historiográfica igual que la contraria, es como que a lo mejor el que tienes delante no es tan tonto como para dejarse llevar por un capote a la primera, sino que es también capaz de ver grises y debemos de ser capaz de ver grises en las personas que no piensan como nosotros, probablemente tiene sus propias razones y sentido. Dentro de historia ficción procuro que dentro de todos los episodios habréis notado que todos los actores sean racionales y que se muevan por motivos lógicos y racionales, aunque contrapuestos, porque la gente actúa por motivos lógicos y racionales, aunque contrapuestos y me parece lógico que se defiendan las dos escuelas de que los comuneros son de una o de otra manera. Y encima es que dicen esto y luego dicen no, es que hacen presentismo para utilizarlo políticamente aquello que hacían los comuneros. Cinco minutos después, ese mismo está diciendo, claro, porque fíjate, este ejemplo histórico lo podemos aplicar en el presente y entender que... y eso justifica su propia posición política en el presente. Se está haciendo justo lo que criticaba cinco minutos antes. Bueno, los comuneros me parece un momento histórico muy interesante. El episodio va a salir dentro de poco. Gracias por escuchar esto. Estoy atento a vuestros comentarios y... y nada, seguimos adelante. Gracias por escuchar Historia Ficción. Lo tenéis en iVoox. Hasta pronto.